Y así te amo, como te amo Y así te amo, como te amo Y sé que nadie te amará como te amo yo Hola que tal amigos, yo soy Sara Tunes Quiero enviarles un saludo muy especial a todas las personas que en Chile están escuchando mi música Los quiero muchísimo, espero estar pronto con ustedes Y bueno, muah